Buenos días amigos de Critero Hidalgo, hoy es jueves 6 de octubre de 2022 y estas son las noticias. A 30 días del comienzo de la administración del gobernador Julio Menchaca Salazar, el mandatario informó que ha emprendido acciones de combate a la corrupción, transparencia, desarrollo económico, recuperación de la paz y bienestar. En conferencia de prensa, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Movimiento Regeneración Nacional, Marco Antonio Rico Mercado, habló sobre el caso del alcalde de Nopala de Villagrán, Luis Enrique Cadena García, quien fue señalado como uno de los gobiernos donde se detectó corrupción y desvío de recursos. En conferencia de prensa, el alcalde de Pachuca, Sergio Baños Rubio, informó que las personas que se hicieron pasar, como empleados de la Cámara Nacional de Comercio y defraudaron a comerciantes, ya se encuentran bajo prisión preventiva oficiosa. La Dirección de Turismo de Tulancingo ubica a la gastronomía como el principal atractivo de la región, lo que le valió obtener la denominación de Pueblo con Sabor, que ya ostentan 70 establecimientos. La unidad especializada en el combate al secuestro consiguió una sentencia de 53 años de prisión para cuatro personas luego de probar, ante la autoridad judicial, su responsabilidad en el secuestro y extorsión, en agravio de tres víctimas. Los invitamos a seguir a Criterio Hidalgo en las redes sociales. Que tengan un excelente día. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.